Perfecto, ahí está, ingeniería. Perfecto, muchas gracias. Cuéntenos, usted nos indica que es de la ciudad de Guayaquil. Sí, señorita. Perfecto, estimada Leonela. Usted ha sido acreedora al 100% de beca para el curso del BPM se llevará a cabo del 3 al 4 de marzo y será dictado por el ingeniero de visión de netas. El certificado de aprobación es por 16 horas académicas. Cuéntenos, ¿usted qué no se siente con este premio que ha obtenido? Me siento muy emocionada poder participar en esta capacitación y haber obtenido esa beca, ¿sí? Porque son muy importantes la BPM para poder incrementar conocimiento y aplicarlo en los catering, en el catering que tenemos. Perfecto, estimada. Usted ha participado anteriormente en las capacitaciones, correcto. Yo parece que le he visto anteriormente, ¿sí? Sí, en otras capacitaciones. ¿Y usted qué opina con respecto a las becas que está ofreciendo Estrategia? Excelente. Muy buena, el abanico de estas becas para poder uno participar. Te felicitamos nuevamente por ser acreedora al 100% de becas y que nos siga acompañando en las próximas capacitaciones. Correcto, así seguiré participando. Muy agradecida. Perfecto, pasen excelente noche. Igualmente.